Hola, hola mi gente linda, preciosa y hermosa de YouTube, espero que estén todos súper bien y en el día de hoy, como ustedes ya saben, toca nueva video reacción y por supuesto que vamos a continuar con mi hermosa y preciosa República Dominicana Pues familia, para los que no me conocen, mi nombre es Elizabeth, pero me pueden llamar Elisa Tengo un canal principal llamado Elisa Cuba Blogs, que les voy a estar dejando el nombre por aquí abajo en el cual documento la cotidianidad y realidad de Cuba, para los que les interese ya que hay varios que me han preguntado, o sea que me han dicho, me han dejado en los comentarios que quieren ver videos de Cuba, pues pasen por allá, que allá tengo muchísimos y ahora sí, no les voy a dar, no les voy a dar tantas chacharas comentarles que hoy vamos a estar reaccionando a Constanza, que fue otro de los tantos y tantos que me pidieron voy a dejar por acá los comentarios que me encuentro, que me hayan dejado al respecto y bueno familia, vamos a estar utilizando el video del canal llamado La Ruta les dejaré por aquí una captura de pantalla con el nombre del canal para los que puedan, pasen por allá, se suscriban y por supuesto dejen su apoyo ahora sí familia, vamos a comenzar con el video de hoy Bueno familia, comenzamos con el videíto Hoy nos vamos junto contigo a la Suiza del Caribe ¿Qué? Sí La Suiza del Caribe Nos vamos a la ciudad más fría de toda la República Dominicana y el Caribe entero un lugar que suele ser un tanto incómodo para llegar pero una vez que estás ahí, no quieres volver a irte Ruteros, ¡Bienvenidos a Constanza! ¡Qué belleza! Y vieron el letrero Bueno para que yo les diga que ustedes vieron si ustedes viven en la República Dominicana y pueden ir me lo tengo que decir a mí, que no conozco nada el letrero, bellísimo Y explíquenme la presentación de ese video Tienen que pasar por ese canal caballero Muchos de los que vienen a Constanza la visitan por sus atracciones turísticas como los ríos, sus cascadas, sus vistas, su dulce que por cierto, el dulce de coco de este lugar sabe a gloria ¡Qué rico! No me refería a ese tipo de gloria pero bueno Más adelante te vamos a mostrar dónde lo comparamos nosotros pero antes, tenemos que contarte que Constanza es mucho más que todo esto y eso lo podemos ver mientras andamos por sus calles porque aunque éstas se parecen mucho Constanza y San Cristóbal a otras partes de la República Dominicana hay algo que las distingue Es que a donde quiera que apuntes la cámara señores puede ver una montaña en el... Eso, ¡ah! Eso me encanta Eso estaba viendo, de hecho ya lo iba a decir No es por nada que se llama la Suiza del Caribe ¿Pero cómo son los locales? Bueno, déjame decirte ¡Ay, miran cómo hay cosas! Que no solamente son muy amables sino que hasta se preocupaban por esta grabación Muchas veces habíamos escuchado de que el clima en Constanza podía llegar a ponerse muy pero muy frío aunque siempre que lo decían pensábamos que lo decían exagerando pero ahora que estamos aquí nos damos cuenta que realmente es así Se debe en gran parte a la altitud y la situación geográfica porque la ciudad de Constanza se ubica a una altura que varía entre 1150 y los 1250 metros sobre el nivel del mar Pero a pesar de todo esto por lo general el clima no está ni muy caliente ni muy frío ¿A quién no le gustaría vivir en un lugar así? Pero hay una parte que yo había visto en internet que hacía frío incluso caía como granizo Y no lo digo solo por el clima y por su gente sino por todo lo que se puede hacer en este lugar Por ejemplo uno de los lugares favoritos de los locales es El Arroyazo el lugar ideal para pasar el día completo con tu familia Bueno, aquí estamos en El Arroyazo Señores, esto es hermoso Vemos como el agua cristalina desciende desde las montañas Qué pena que ahora por la pandemia no se pueda bañar Pero aún así queremos mostrarles para que vean qué tan bella es el agua y que vale la pena venir a esta parte de Constanza Qué bonito Como pueden ver el agua es sumamente cristalina Esa agua tiene pinta de estar fría Pero ten mucho cuidado al saltar porque el agua es una trampa está sumamente fría Me imaginen Tiene toda la pinta Igual que tu cross Otra cosa que nos llamó mucho la atención aquí en Constanza es la religión Aunque no necesariamente todos los locales tienen que creer en un ser divino aquí se encuentra uno de los monumentos religiosos más importantes del país el cual es visitado por muchos de los residentes Miren esa toma Ay mi madre qué belleza Y turistas Eso sí Para llegar Monumento al Divino A este lugar hay que salir un poco del Al Divino Niño Centro de la ciudad Ah miren ahí está Otra ruta Pero ya verás el porqué Aunque muchas personas visitan al Niño Divino para encender una vela y hacer devoción también hay muchos que simplemente vienen por la vista espectacular que ofrece este lugar sobre Constanza Oh miren si hay una estatua de Danza Miren la vista caballero Wow Muchas personas se han preguntado que por qué el Divino Niño está viendo no a la ciudad sino al otro lado por aquí abajo se le dice que esa era la intención de que el Divino Niño mirara a la ciudad para que la cuidara pero el que lo creó el señor Manuel nos ha contado la verdad sobre esto El objetivo era darle la vuelta que mirara hacia Constanza cuando la grúa trató de elevarlo de nuevo se levantaba de atrás le amarramos un tractor de doble traición y lo levantaba a los dos y yo dije bueno él quiere quedarse así y lo dejamos ahí en esa época yo no pensé que aquí iba a venir nada porque lo hice en agradecimiento a mi madre y al Divino Niño parece que él sabía que íbamos a decir misa aquí y que la gente iba a acudir y quedó dándole frente Y ese agradecimiento no es por cualquier cosa hay una historia detrás La cual puedes encontrar en las paredes alrededor de la estatua o esperar que él mismo te lo cuente Mi nombre es Antonio Manuel Camilo Me había afectado en el año 2007 por un cáncer de colon El médico que me hizo la operación dictaminó que no había ninguna posibilidad de vida Tengo dos hermanos que son médicos y él le dijo a ellos que no me sometieran a ningún tratamiento porque eso era para ponerme a sufrir Nosotros somos muy católicos Mi madre era una persona que desde que uno tenía uso de razón nos dedicaba a la iglesia y nos criamos bajo esa tendencia A mí me dieron 12 quimioterapias superé el cáncer pero a los dos años me regresó de nuevo otro cáncer de colon en esa ocasión la situación fue peor me dieron 12 quimioterapia y 25 radioterapias ya la ciencia médica había dicho que no tenía posibilidades pero todo cambió una noche mientras él dormía él sintió una presencia y al despertar vio a su madre muerta al frente ay caballero pero que fuerte todo eso la cama que le decía apégate al divino niño que él te va a curar ya son 10 años y estoy libre de serlo en la cáncería a causa de esto hoy en día vienen personas de todo el país para ver al divino niño o al igual que nosotros solo vienen para disfrutar de este panorama porque si ya llevas tiempo viendo nuestros videos sabrás que nosotros no creemos en esto aunque lo respetamos y mientras disfrutas de esta vista si te fijas bien hay algunas cosas que llaman la atención por ejemplo los terrenos ordenados o los invernaderos y esto se debe a que aquí en Constanza la tierra es muy buena no, se ve se ve que es buenísima para la agricultura así que nosotros miren eso miren eso es que es hasta lindo igual que tu vecina que siempre se asoma por tu ventana para ver qué es lo que se mueve en tu cajita decidimos entrar a un invernadero para ver qué es lo que se cultiva ahí no, aquí se sembra de todo aquí la mayormente la producción de aquí son de flores flores pero sembramos vegetales lechugas repollo tomate pepino ajíes ajíes cubanelas ay, miren el ají morrones ok se dan las tallotas se dan los vineos se dan los plátanos y cómo se mantiene eso dígame más o menos usted se despierta y qué es lo primero que usted hace no, no, pues la mañana yo vengo y yo lo pongo abono interdiario o sea, le doy comida como le digamos abono interdiario y lo mojo todos los días todos los días yo paso agua por aquí por ese costeo porque tú no ves que están como medio así mareado porque tienen sed tiene sed tiene que darle su agüita hoy todavía no le puede dar mucha agua no como hay tomate aquí tomate hay mucha agua el ají no el ají es poquita agua pero si aquí hay tanto campo abierto ¿por qué prefieren usar un invernadero? la producción de un invernadero es mejor que campo abierto en una proporción de 10.000 metros a campo abierto si viene una temporada de agua de frío por aquí no aquí la temporada tú la controlas entonces ambiente controlado y esta producción aquí la producción tiene más calidad porque tú le echas menos usa menos peticitas los peticitas que tú usas aquí son controladas y ya que estábamos aquí este señor nos dio a probar una fruta llamada guayaba fresa ¿qué es eso chelo? ah entonces yo vi en un video alguien que había ido a un restaurante y había como un jugo de guayaba fresa yo lo que pensé fue que era guayaba la guayaba que conocemos aquí en Cuba que es una fruta y fresa como que hacían un jugo con esas dos frutas juntas pero veo que es que hay una fruta que se llama guayaba fresa caballero eso es una guayaba fresa yo pensaba que era una mezcla entre guayaba y fresa es lo mismo que pensé yo no, no, es guayaba fresa ahora yo entiendo que realmente es una fruta que se llama guayaba fresa es como una guayaba pequeña interesante sabe igual que la guayaba casi como puedes ver en Constanza supongo que le digan fresa porque es chiquitica no, no, no hay mucho trabajo en la agricultura y es uno de esos lugares de donde salen esas fresas ricas pero aparte de fresas y otros productos hay ay, miren esas fresas mi madre algo que tienes que probar y son unos dulces que se han dado a conocer en toda la república dominicana y son los dulces de la mujer que endulzó a Constanza dulcerías de Benza los dulces de Benza pero como llegaron estos dulces a ser tan conocidos la historia de ese dulce empieza en el año 1953 cuando mi abuela tenía 17 años ella empezó a hacerlo ella lo hacía en la casa y salía por la calle a venderlo ese fue su principal fuente de ingreso este dulce dulce de coco con leche lo fueron comprando fue cogiendo su fama lamentablemente cuando tenía 80 años ella falleció antes de ella fallecer cuando yo salí del liceo yo empecé a trabajar con ella cuando ella falleció ya en negocio yo me quedé con ella yo lo he quedado de ella estamos aquí en el negocio manteniendo la tradición porque eso no puede morir me gustan mucho los videos cuando van a entrevistar a las personas y entonces las personas como que pueden describir la historia del lugar eso me gusta muchísimo este es de coco tierno lo tenemos en diferentes tamaños de coco tierno y ese fue el dulce que yo iba a conocer mi abuela por eso fue que ya se hizo famosa aquí ya vamos a probar este es el de coco con leche vamos a ver la verdadera receta hasta calientico está buenísimo le invito a todos los turistas que si están aquí en Constanza no dejen visitarnos porque yo sé que si no lo han probado les va a gustar nuestro dulce que rico me encanta el dulce de coco ya sabes si llegas a Constanza no dejes de pasar por la dulcería de Benza ya hemos hablado de los locales de la religión de lo que se cultiva pero que más tiene Constanza seguro muchísimo más para ofrecer eso te lo vamos a mostrar ahora mismo pero si tú aún no te has suscrito que es lo que estás suscríbanse a otra ruta esperando suscríbete y enciende la campanita para que te mantengas al tanto de cada nuevo video que saquemos en nuestro canal de YouTube y no solamente eso si quieres ver más de nuestros videos de la República Dominicana tenemos una lista de reproducción completa con varios videos de diferentes lugares que oh mira tienen cantidad de barahones hemos visitado alrededor de esta hermosa isla así que agarra tus palomitas y sigue disfrutando de unas vacaciones en la República vamos a tener que relacionar unos cuantos videos de ellos Dominicana mientras tanto déjame decirte que aparte de este paisaje verde que ves aquí en este lugar se encuentra el salto más alto de las Antillas ahora estamos cambiando al salto ay mira salió cubo por ahí aquí el camino no tiene asfalto la distancia constante es más o menos 45 minutos vamos a ver ahora cuando lleguemos a nuestro destino cuando hay que caminar todavía Julio está cerquita del precipicio ahí no hay de otra esta calle está muy pequeñita mejor no yo me enfoco para adelante ay Dios mío pero eso se ve súper peligroso yo no miro para allá bueno acabamos de llegar al parqueo del salto de aguas blancas parece que hay dos lugares uno más alto y uno más bajo porque vimos un grupo que se que monte el coche Honda está bajando y nosotros decimos quedarnos primero aquí arriba y ver qué hay allá así que vamos a ver qué tal y si ustedes pensaban que ya habíamos llegado pues no hay que subir ahora tenemos que seguir subiendo pero ahora vamos a poner la 4x4 que tengo aquí abajo hay la por supuesto para que pues tengan cuidado vamos a ver yo quiero saber si Diego está porque estamos con los rututeros ¡exacto! 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 pero ella es la que sabe de esto yo veo que ella sube con esos tacos ay eso me va a decir que anda con los tacos mira como si fuera nada para que le quede piedra ¡mira esta belleza! ¡sí llegamos! ¡wow! y las tomas que están haciendo oye que gana él me gusta el salto de aguas blancas está compuesto por dos cascadas cada una tiene un charco profundo que por su frío es imposible así son dos ¡oh! yo pensaba que en una sola tiene dos posible permanecer por mucho tiempo es tanto que se dice que si pasas mucho tiempo en estas aguas corres el riesgo de sufrir hipotermia ¡qué locura! así es que se ve la parte de arriba de la cascada ahora vamos a bajar prácticamente donde se puede nadar pero antes vamos a preguntarle a una de esas personas que perseguimos todo el camino hasta llegar acá ¿qué le pareció el recorrido? fue medio turtuoso pero bien una vista refrescante viendo que el país tiene de todo ¡jajaja! el país tiene de todo ¿y qué le recomiendas a esas personas que vienen en auto? que vengan en jipeta pero no europeas en jipeta bueno si ya bajamos y estamos ahora en la primera entrada este es verdaderamente el balneario aquí es donde nos vamos a introducir en el agua vamos a ver la temperatura porque yo tengo un termómetro dentro de mí y vamos a ver si verdaderamente es tan fría como dice y la gente que se va a bañar yo creo que él es el único que se va que se va a bañar en esas aguas tan frías a mí hay gente que sí se metió que se va a bañar vamos a hacer frío se ve que está frío la boca explíquenme que va a ver ahí mismo se bajó en el lugar vamos a hacer con este muchacho la idea era que nada definitivamente esta cascada ha sido la más fría de todos los ríos o lugares de agua que hemos visitado aparte de la cascada también hay otra parte de constanza que queda un poco retirado pero que es el lugar en donde se han medido las temperaturas más bajas de la república dominicana ruteros estamos hablando de una temperatura de 3.5 grados bajo cero y es en el parque nacional valle nuevo valle nuevo había escuchado sobre este parque es una clara evidencia de lo rico sí lo rico que es la república dominicana en naturaleza 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 aquí se paga 150 pesos por persona así que traigan su portomoneda bueno aquí estamos acabamos de llegar a la entrada de valle nuevo realmente el recorrido es bastante largo uno pasa por mucho terreno muy incómodo porque no tiene asfalto realmente se recomienda un 4x4 otra cosa interesante que podamos encontrar en este parque es algo que tal vez no se van a esperar es una pirámide no 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 eso no me lo esperaba eso no me lo esperaba no es una pirámide como las de Egipto es algo completamente diferente ahora mismo vamos a entrar este es el parque solamente de aquí falta recuerdo un buen pedazo para llegar miren hay un mapa llegar a las pirámides así que vamos a ver estamos en el punto central el puro centro de la república dominicana y si te preguntas de dónde vienen estas pirámides bueno algo interesante es que fueron construida como símbolo de gratitud al dictador Rafael Trujillo y eso fue porque él finalizó una carretera entre San José de Ocoa y Constanza en el 1958 ruteros las cascadas las montañas sus productos y su gente solo son algunas de esas cosas que hacen que vivir en esta ciudad sea un deleite aunque también hay muchas de estas cosas que podemos encontrarlas en otras partes de la república dominicana Constanza tiene su propio encanto ahora hay algo que nos gustaría saber de todo lo que has visto en este video qué es lo que más te ha gustado bueno lo que más me ha gustado aparte del dulce de coco porque yo soy como el uno yo soy como el uno aparte de eso lo que más 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 me gustó fueron las dos cascadas sin duda eso fue impactante bueno pero también me gustó la vista que uno tiene en la ciudad de las montañas bueno es que me gustó toda constanza déjanos saberlo en los comentarios aparte de eso dale al like no hay la vista que se veía desde ahí también final comparte el video y no olviden de suscribirse dejen su like compartan el video no olviden suscribirse al canal otra ruta y pues también vamos a estar reaccionando más videos de ellos señores esto fue Constanza nos vemos en la próxima miren el cartel miren el letrero Constanza yo tengo que ir a hacerme una foto ahí y a todos los carteles de República Dominicana Sabaná a la Romana a todos próxima ruta chao bueno familia hasta aquí llega el videito de hoy les tengo que decir que me ha encantado no solo Constanza como tal sino el video las tomas la narración que hicieron junto con el video les quedó genial así que yo ya estoy suscrita al canal pero vamos a seguir viendo videitos para ver si hay uno que otro que podamos reaccionar porque realmente me gustó sobre Constanza por supuesto es otro de los destinos que tengo que agregar a mi lista cuando vaya a República Dominicana y pues nada espero les haya gustado muchísimo la reacción ustedes saben que lo hago con todo amor y cariño basándome en las peticiones de todos ustedes y ahora sí me despido los quiero muchísimo y nos vemos en una próxima diversión chao y ¡Gracias! ¡Gracias!